El ex tesorero del Ayuntamiento de Otompe Blanco, César Eguantún, desmintió las declaraciones del actual síndico Marcela Rojas López y al alcalde capitalino Luis Torres Llanes del supuesto desvío de recursos durante la administración pasada de Eduardo Espinoza Buschapki. Ninguno, de parte de un servidor ninguno. Mire, desde la anterior administración y las pasadas, yo creo que he generado entrevistas en ese sentido, si más no recordarán, vale la pena ir un poquito a los archivos. Desde yo y yo como tesorero, las arcas del municipio no estaban totalmente solventes, incluso hay que comentar que en el 2013 se le retiró la calificación crediticia al municipio y eso implica un deterioro en las finanzas. Para poder restablecer algo similar a una entidad municipal, una entidad de ese estado, se requiere normalmente el doble o el triple del tiempo para regularizar. Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de Chetumal y limitado a dar declaraciones al respecto, el exfuncionario afirmó que hasta el momento no ha sido notificado de ninguna denuncia en su contra. No sabría decirle, todavía no lo expediente, habría que esperar la notificación por la comunicación. No sé cómo está fundada. Hemos sido notificados del proceso de entrega a recepción, hemos acudido a los comentarios y requerimientos de parte de la autoridad, pero hasta allá. El ex tesorero municipal de Otompe Blanco dijo que son respetables los comentarios que se han hecho sobre las irregularidades financieras cometidas supuestamente durante su administración, pero los retó a fundar las denuncias. Cabe mencionar que el pasado 2 de mayo la síndico municipal Marcela Rojas López interpuso la demanda penal en contra de Espinosa Buschapki y su tesorero César Eguan por el delito de desempeño irregular de la función pública y quedó asentada con el expediente número FGE-QR-OPB-05-2233-2017. Para Notivisión, Rosy Dorado.